¿Cómo era? Un antes y un después Solo existo para amarte No me resigno a olvidarte ¿Qué será de mí si tú no estás? Tu ausencia crece y ya no puedo más No imagino un cielo sin tu sol Llora mi alma, me falta tu amor Recordarte me hace suspirar Preso de esta inmensa soledad Quisiera despertarme junto a ti cada mañana Que la luz de tus ojos ilumine mi mirada No puedo estar sin ti, tan lejos tú de mí Soñé un amor eterno sin que te lo imaginaras El paso de los años no han apagado mi esperanza No puedo estar sin ti, tan lejos tú de mí Sin ti Sin ti Qué lindo tema ¿Este tiene cuántos años? 2010 No, 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 no Gracias por ver el video